¿Cómo te has sentido en este regreso? Me he sentido feliz, me he sentido muy acogida, querida, me reencontré con mucha gente que no veía hace tiempo, me encontré incluso con gente que venía de Almega, pero estoy feliz, estoy agradecida porque me llamaron, porque este no es un trabajo que uno venga a golpear la puerta y diga, oye, o sea, fue completamente sorpresivo que me hayan llamado de regreso y generalmente eso como que ocurre pocas veces, o sea, yo no me fui pensando que iba a volver, entonces cuando me llamaron como que me hizo mucho sentido y siento que fue la mejor decisión que he podido haber tomado. ¿Fue difícil tomar una guapa, no? No fue tan difícil porque creo que había cumplido un ciclo ya en Mega, me tocó lamentablemente justo la pandemia, me tocó un periodo que no fue fácil, fue una época diferente, incluso en la televisión, entonces creo que eso también aceleró un poco los procesos. Sí, porque tú también en la televisión hoy en día estás cumpliendo un rol más de comunicador, ahora que de específicamente tu profesión que es meteorología. ¿Tú crees? Yo siento que sí, yo siento que todo hace un papel, bueno, en la pandemia también es un poco también ese papel de comunicador. Sí, 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 es verdad, sí, sí, ha habido como un crecimiento en ese sentido, pero ha sido, siento que completamente natural, sin ninguna ambición y se han ido dando las cosas y las he aprovechado, pero como sin darme cuenta, una cosa así.